Un hombre de 20 años fue capturado y un menor de edad aprehendido en flagrancia por parte del GAULA de la Policía Nacional cuando recibían la suma de un millón de pesos tras amenazar a un comerciante con no atentar contra su vida ni la de su familia. Logran la captura en flagrancia de una persona de 20 años y la aprehensión en flagrancia de un menor de edad por el delito de extorsión en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Luego de importantes labores investigativas y después de un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación se logra hacer efectiva la captura en flagrancia de una persona de 20 años, la aprehensión de un menor de edad por el delito de extorsión quienes venían realizando exigencias económicas a un comerciante de la región por un valor de 3 millones de pesos, de los cuales ya había consignado la suma de un millón de pesos y se disponía a hacer la entrega, una segunda entrega, por un valor de un millón de pesos en efectivo a cambio de que no atentaran contra su integridad y la de su familia y los mismos trabajadores de su empresa. El comerciante a raíz de las amenazas ya había cancelado parte de la exigencia de los presuntos delincuentes la cual era 3 millones de pesos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión donde un juez de la República les dictó medidas de aseguramiento del centro carcelario. Importante una recomendación es para que toda la comunidad tenga en cuenta. Primero, desconfíe. Rechace las llamadas o mensajes de desconocidos. Segundo, no se deje engañar. Tenga en cuenta que los delincuentes usan un lenguaje grotesco y violento. Se hacen pasar por integrantes de organizaciones criminales, muchas de ellas inexistentes. Otra estrategia es pedirle dinero indicándole que supuestamente es para un familiar o un amigo con el fin de que no se le siga un supuesto proceso judicial que no existe. El capturado y el menor aprehendido fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión donde un juez de la República de Colombia les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.